Iniciando el segundo semestre del 2017, la gobernación del Valle del Cauca logró gastar algo menos del 50% del presupuesto aprobado por la Asamblea Departamental. El director encargado de Hacienda del Departamento, Rubén Alonso Arteaga, manifestó que se cumplió la meta asignada por la gobernadora. Estamos racionalizando mucho la parte de gastos de funcionamiento, es más, en el presupuesto de la vigencia anterior, cuando se presentó el proyecto a la Asamblea, la gobernadora estuvo totalmente de acuerdo en no sobrepasar el límite del 50%, por lo tanto el presupuesto está hecho para ello. El funcionario explicó que la reducción en gastos y en el logro de la meta no contrajo en ningún momento recortes de personal y mucho menos demoras en los pagos de los empleados. No, la austeridad en el gasto depende específicamente no del bienestar de los empleados. Estamos tratando de evitar otro tipo de gastos y haciendo de pronto gimnasia financiera para que este tipo de controles frente al gasto de funcionamiento no afecte el personal. El personal ha tenido sus sueldos a tiempo, ha tenido su bienestar a tiempo, inclusive ahorita vamos a los Juegos Nacionales de Empleados Oficiales a Cartagena y eso no va en detrimento del bienestar del funcionario público. Cabe resaltar que el presupuesto de este año en el departamento del Valle del Cauca ascendió a más de los 2,2 billones de pesos.